Amigos de Rincón del For, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, vamos a comenzar, voy a tratar de terminar el piso del lado del conductor Ya no falta absolutamente nada Así que bueno, muy animado, fíjense la gorrita del Rincón del For Bueno, le fui a cargar oxígeno, me salió 1200 pesos Y hasta el día de hoy vengo gastando eso, he gastado muy poca plata Se me oxidó todo, así que bueno, voy a limpiar Recién me quemé con el removedor que está ahí, no sé si se alcanza a ver Como el removedor en gel, se me cayó la mano y me empezó a quemar todo el ácido Es bastante fuerte, tenés mucho cuidado con este Me dolió una banda, así que cuídense con el tema del removedor Me quemó y también tengo bastante rojo Así que vamos a empezar, creo que colocar el manómetro Pero antes de todo eso, vamos a hacer el ritual e instalar la sombrilla Bueno, ahí le mandé sellador de carrocería Para soldar la hermosa costura que hice Y ahora lo que pretendo hacer hoy es terminar esta parte de acá Y ahí, falta poco pero creo que es lo más difícil, así que vamos a ver qué inventamos Bueno, vino un amigo a secuestrarme parte de mi tiempo Necesita una mano con el tema del catalizador, le sacamos un catalizador al Clio Allá está renegando Y lo dejamos con la camarita nomás Porque este, bueno, se ve que algún banana no tenía el piso Lo dejó hermoso ahí Así que bueno, vamos a alargar recién ahora que son las 3 de la tarde A veces cansamos de hacer algo Igual todo bien, no hay drama Hay que crear una mano y se la dimos Este, corté este pedacito de acá Por la sombra que hace mi cabezota, no se ve nada Ahí está Listo padre, listo Acá estoy aplicando el remodelador en gel Que es más poderoso que cualquier cosa que haya visto Me puse los guantes obviamente para manipularlo bien Ahora me los saqué porque estoy tocando solamente el pincel Pero fíjate Tremendo el químico este Nada, te saca todo el óxido al stock Le tengo un poco de Un poco de miedito Pero te oligiena, te ahorra bastante trabajo Pasa que yo cometí el error de De bollar la lata y bueno Amigos La verdad que ha sido un día Un día de mucho mucho calor Un día voy a tener el garage Mientras tanto hay que seguir la pelea contra el sol Que ha estado muy fuerte, obviamente no había puesto la gorra Pero ha estado fuerte fuerte Yo que tengo los braques me lo han ajustado hace poco y me duele mucho Así que por hoy termino temprano Quería hacer un montón de cosas más pero me parece que no Ahí les voy a mostrar qué es lo que hice Bueno gente, casi 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 Terminamos el piso Ahí hice ese parche Le mandé una banda de sellador de carrocerías Así que con el sol no se puede apreciar Ahí está Disculpe la calidad de la imagen Me falta solamente sellar también esa parte Estaríamos listos Acá abajo también Sellador y antióxido Convertidor Toda la línea del zócalo también Mucho sellador, mucho mucho abundante Como para que Para que dure un buen par de años más No es nada prolijo No es lo que busco Yo busco terminarlo algún día Y hacerlo andar No, hoy no puedo hacer mucho Porque bueno Tuve que darle una mano a un amigo A mi viejo Un montón de cosas Y nada A veces uno Tiene que dedicar tiempo también A ayudar a las personas A la familia Y bueno Hay cosas a veces más importantes Que lo que estoy haciendo yo Así que bueno gente Disculpen que no he podido grabar mucho Que estoy un poco ausente Estoy con muchísimos proyectos Estoy con el tema de las ventas Las gorras Que me está yendo bien Las gorras del Ford Falcon Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Que sepan que este proyecto Sigue vivo Estamos a full Y nada Falta muy poco Falta poquísimo Un abrazo grande Nos vemos en la próxima Chau Pero es mi fierro Y nunca se irá de mi lado No sé si me vas a entender Mientras tu auto envejece El mío vuelva a renacer No importa dónde vamos Cuánto somos y cuánto pesan Este igual lo lleva a todos lados Y no se queja Podrán criticar lo que es muy viejo Y cosas reales